Esa amiga el favor de no hablarme de él Todavía es muy pronto y lo sueño Todavía su amor lo recuerda Esa amiga el favor de ignorarlo delante de mí Ni siquiera pronuncie su nombre Que a mi alma está hecha girones Que tengo el corazón en carne y en vida Que yo no sé olvidar como él olvida Estoy desconcertada Quiero sedar en un mar sin él Sin él, sin él, sin él Sin él, sin él, sin él Quiero sedar en un corazón en carne y en vida Que yo podía morir, que estoy sin vida Que nada me interesa Que duermes tristeza Sin él Sin él, sin él, sin él Sin él Haz amiga el favor de llevarme muy lejos de aquí Donde nunca conmigo él estuvo Donde nada recuerde algo suyo Esa amiga el favor Acompáñame a caminar Acompáñame a caminar Por lugares lejanos y nuevos Donde nada me impide el recuerdo Que tengo el corazón en carne y en vida Que yo no sé olvidar Que yo no sé olvidar como él olvida Como él olvida Estoy desconcertada Estoy desconcertada Quiero sedar en un mar sin él Sin él Sin él, sin él, sin él Sin él, sin él Sin él, sin él Quiero sedar en un corazón en carne y en vida Que yo no sé olvidar Que yo pudiera morir Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que nada me interesa Que duermes tristeza Sin él Sin él, sin él, sin él Sin él, sin él, sin él